Maya Rae Thurman Hawking Maya Rae Thurman Hawking Nacería en Nueva York 1 de julio de 1998 Es la hija de Oma Thurman Eitan Hawking Sus padres se conocieron en el set de Gattaca Del 97 Y se casaron en el 98 Divorciándose posteriormente en 2005 Su hermano Levan Thurman Hawking Nacería en el año 2002 Por su parte Hawking Desde muy temprana edad Sufría de dislexia Que es la dificultad Para poder leer Debido a eso debió cambiarse Constantemente De escuela A los 19 años Y siguiendo con el gusto artístico De sus padres La hermosísima Maya Modeló para la revista Bugui Al comienzo de su carrera También fue escogida También fue escogida Como la imagen de la casa de moda All Science Y en 2017 Participó en una campaña publicitaria Para un video de Calvin Klein Y sería precisamente en el año 2017 Donde interpretaría el papel de Joe March En la miniserie Mujercitas Sería seleccionada también Para interpretar el papel de Robin En la tercera temporada De la popular serie de Netflix Stranger Things Su personaje fue descrito Como una chica alternativa Aburrida de su trabajo Hasta que se tropieza Con uno de los secretos De Hawking Maya también ha integrado el elenco De Onset Open A Time En Hollywood Bajo la dirección Del famosísimo Quentin Tarantino Y en 2019 Hawking Publicó sus dos primeros sencillos Toe Love a Boy Y Stay Open Y en 2020 Lanzó el disco Blush Así Que si quieres saber más De cómo vive Maya Hawking La hija de Ethan Hawking Y Oma Thurman Te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide suscribirse Compartir y darle like Y gracias El primero de mayo de 1998 Ethan Hawking Se casaría con la actriz Oma Thurman A quien había conocido En el set de Gattaca La película En 1996 Tendrían dos hijos A Maya Y a Levan Maya nacería en 1998 Y Levan En 2002 La pareja se separaría en 2013 En medio de acusaciones De infidelidad del actor Y solicitó el divorcio Al año siguiente El matrimonio finalizó En agosto del año 2005 Hawking Se casó por segunda vez En 2008 Con Ryan Sugius Quien trabajó brevemente Como niñera Para los hijos de Thurman O sea Se casó con la niñera Antes de graduarse De la Universidad De Columbia Más tarde Ethan Hawking diría Mi primer matrimonio Se desintegró Debido a muchas presiones Ninguna de las cuales Estaban conectadas Remotamente A Ryan Actualmente Ethan tiene dos hijas Clementina E Indiana Maya Quien empezó modelando En el año 2017 Poco a poco Ha ido labrando Su carrera En la televisión Y el cine Fue una de las actrices Revelación De la tercera temporada De Stranger Things La serie de Netflix Y a pesar De su entrada tardía A la serie De ciencia ficción Ambientada en los años 80 Su personaje De Robin Buckley Rápidamente Se ganó el cariño Y aplausos Del público La carismática Robin Continuará En la cuarta temporada De la serie De la serie también Y junto a ella También estará Una persona muy especial Para la actriz Su hermano Si Levon Hockey También Participará En la serie Pero no todo Sería color De rosas En su vida La hermosísima Maya Hawking Confesó Que tuvo años Muy difíciles Por culpa De la dislexia Un trastorno Del aprendizaje Pero aunque Parezca raro Diría ella Fue la mayor bendición De mi vida Y es que Según la misma Maya La dislexia Provocó Que en la actualidad Su vida profesional Tuviera que ver Con la actuación Y la música No hay mal Que por bien No venga Sería la frase Más adecuada Para definir Su historia Ella recordó Que cuando Era una niña La echaron Del colegio Porque no era capaz De aprender A leer Perdió Dos años Consecutivos Porque no sabía leer Entonces Sus padres Tuvieron que Matricularla En una escuela Especial Para chicos Con este Trastorno Y tardó mucho En aprender A hacerlo Todavía Hoy le cuesta Mucho Relató Maya Leer Lo maravilloso Es que gracias A eso Ahora tengo Muchas oportunidades Hay algo En haber tenido Una limitación Con respecto A mi capacidad Para producir Y asimilar Historias Ahora puedo Amarlas Comprenderlas Y crecer En ellas Con más decisión Que otras personas Aseguró La hermosa Actriz y modelo El camino El camino No fue fácil Cada vez Que me bajaban De un curso O me ponían En grupos Donde estábamos Los que teníamos Un aprendizaje Más deficiente Y lento Mientras Mientras que El resto De los chicos Se burlaban De ella Pero sus padres Hicieron Un trabajo Maravilloso Para estimularla A ser creativa Y fue Esa creatividad Precisamente La que La llevó A destacarse En su carrera Artística A sus Más de 22 años Ya grabó Un disco Blush Y ha estado En varias Temporadas De la fantástica Serie de Netflix Stranger Things E incluso Ha estado En una película Mainstream En cuanto A su vida Personal Se le ha visto Muy acaramelada Con Tom Sturridge Un hombre 12 años Mayor que ella Y ex De Sianna Miller Se les vio De paseo Por la ciudad De Nueva York Ambos Agarrados De los brazos Luego Se les vio En un famoso Restaurante De la Gran Manzana De Tom Se sabe Que Nació A mediados De los años 80 En Londres Inglaterra Y tuvo Una hija Con Sianna Miller Llamada Marlowe Otoline Y esperamos Que les haya gustado Este interesante Video No sin antes Decirles Gracias Por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle Like Y muchas Gracias Gracias